Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Liliana Lozano Liliana Lozano Garzón Liliana Lozano Garzón nació el 28 de septiembre de 1978 en el Paujil, Caquetá, uno de los 32 departamentos que, junto con Bogotá, distrito capital, forman la República de Colombia. La niña era hija de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón, y se sabe que desde pequeña fue muy despierta y graciosa. Creció junto con hermanos y hermanas, pero las reseñas no han precisado cuántos miembros conformaban el hogar familiar. En esa pequeña población del Paujil, la jovencita terminó sus estudios de secundaria, asegurando que algún día llegaría su gran oportunidad de convertirse en una de las mujeres más famosas del país. Poco a poco, fue construyendo su sueño. Cuando solo tenía 17 años, Liliana dio el primer paso para lograr esas metas de reconocimiento a su belleza que tanto anhelaba. Asumió la candidatura de su departamento en el Reinado Nacional del Bambuco de 1996. Se trata de un festival folclórico celebrado en Neiva, un municipio colombiano capital del departamento del Huila. Este evento anual representaba una de las fiestas más importantes del sur de Colombia y podría catapultarla a la fama. Su madre, Dora, recordó que la jovencita llegó a Neiva convertida en la gran favorita, aunque muchos especularon en torno a la decisión del jurado, argumentando que se trató de un gesto de cortesía, pues Caquetá vivía un gran duelo por el asesinato de su gobernador, Jesús Ángel González. Cierto o no, la corona obtenida por Liliana se convirtió en la mejor motivación para levantar la moral de todo un departamento. Según han recordado algunos lugareños, Liliana fue el personaje del año en su región, y ese fue su boleto directo al mundo de cámaras, flashes y pasarelas. Con el dinero que había ganado y con el título de reina del bambuco, llegó a Bogotá, la ciudad de las oportunidades. Tomó algunas clases de actuación y comenzó a tocar puertas. Su escultural figura, sin duda, la instaló de inmediato en algunos seriados de TV, en los que hizo pequeñas apariciones. Fueron casi 10 años de insistencia para lograr papeles mejores. En ese lapso, la gente comenzó a acostumbrarse a ver a Liliana, pero no fue hasta el 2002 que alcanzó gran popularidad, al ser parte del elenco de la telenovela Pasión de Gavilanes, convertida en un éxito rotundo en el 2003 en diferentes naciones. La serie dramática tuvo como protagonistas a Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown. Esta ficción fue líder en audiencias no solo en Colombia, sino también en Perú, España y Estados Unidos. Otros intérpretes como Liliana, a pesar de no ser protagonistas, también generaron impacto en la audiencia que siguió los 188 episodios. Esta participación le permitió obtener muchos reconocimientos y fue así como siguió que la llamaran para otras apariciones en las series La Familia Cheveroni, Infieles Anónimos, Así es la Vida, Amor de Mis Amores y Marido a Sueldo. Su última aparición se dio en el 2008 en la telenovela La Dama de Troya, con el personaje bautizado como Carmentea. Pese a la fama ganada, Liliana era una mujer sencilla, cariñosa y carismática que no veía maldad en los demás. También soñaba con encontrar el amor y vivirlo a plenitud. En la Navidad de 2006, Liliana conoció a un hombre que se presentó como Daniel Felipe Santamaría Valencia, un empresario de 47 años, oriundo del Caquetá, que tenía negocios en Venezuela, México y España. Marilyn Patiño, actriz y confidente de Liliana, recordó lo que significó la llegada de ese hombre a la vida de su mejor amiga. La llenó de costosos regalos, viajes a destinos paradisíacos. Se mudaron a un lujoso apartamento en el exclusivo sector del Virrey en Bogotá y le dio un auto de gama alta. Según Marilyn, este hombre cumplía todos los caprichos de su novia y por eso, a pesar de una diferencia de edad de 17 años, la relación se formalizó. Liliana se enamoró perdidamente del empresario a quien no le veía defectos. La felicidad estuvo a punto de irse a pique cuando Daniel Felipe le confesó a Liliana que realmente se llamaba Fabio Vargas y que era el hermano del narcotraficante Leonidas Vargas. Ese hombre, desde finales de los años 80, era llamado el rey del Caquetá, en referencia a su poder como capo del narcotráfico. Leonidas creció de la mano de Gonzalo Rodríguez Gacha, el segundo en el escalón de mando del entonces temido cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar. A cualquier otra mujer, el miedo le habría hecho correr, pero Liliana no reaccionó así. Para satisfacción de su novio, a quien llamaremos de aquí en adelante por su verdadero nombre, Fabio, la revelación no fue motivo para la ruptura. Liliana, enamorada, decidió continuar con la relación. A finales de 2008, se rumoraba que la pareja había finalizado su relación, pero habían quedado en buenos términos. Liliana, aprovechando la soltería, celebró la llegada del Año Nuevo 2009 con su familia, en su residencia de la Gaitana de Neiva, Colombia. La joven mujer se veía feliz compartiendo con su familia, pero en los primeros días de enero, de un momento a otro, dijo que se iba de viaje. Según relató Luzdari Lozano, hermana de Liliana, la actriz les informó que haría un viaje repentino sin darles más detalles. Lo intempestivo del viaje y el hecho de que, tras salir de la casa, no se volvió a comunicar con su familia y tampoco contestaba su teléfono móvil, encendió las alarmas de sus allegados. La familia estaba muy preocupada. El 14 de enero de 2009, Dora seguía esperando alguna llamada de su hija, pues llevaba varios días fuera de Bogotá. Sin embargo, no quería que nada le opacara la felicidad que sentía por esos días, al ver que Liliana había conseguido lo que muchas envidiarían, aparecer simultáneamente en los dos principales canales privados de la televisión colombiana, gracias a su participación en dos telenovelas. La joven actriz estaba viviendo un buen momento profesional. Ese día el teléfono sonó. Dora fue ilusionada a atender pensando que sería Liliana. Sin embargo, la única llamada que recibió le partió el alma. Liliana había sido encontrada muerta junto a su exnovio, el 10 de enero de 2009, en las inmediaciones de una finca en el corregimiento de La Ruiza, en Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Aunque al inicio la familia de la joven actriz no entendía qué había sucedido, más tarde se enteraron de que la partida repentina de la mujer se debió a conversaciones que sostuvo con su exnovio Fabio, quien le comentó que Leonidas, su hermano y jefe del cártel de drogas, había sido asesinado a tiros el 8 de enero de 2009 en Madrid, mientras estaba convalesciente en una habitación del hospital 12 de octubre. Al saber la noticia, Liliana se ofreció voluntariamente para ir a darle su apoyo al hombre que se había robado su corazón. Fue así como acordó encontrarse con Fabio para ofrecerle soporte emocional ante la pérdida. Acerca de cómo ocurrió ese encuentro, hay versiones diferentes y todas son extraoficiales. Algunos medios indicaron que Liliana y Fabio llegaron procedentes de España el 9 de enero de 2009. Eso implicaría que la joven mujer, apenas supo de la muerte de Leonidas, tomó un vuelo a España para que Fabio no viajara solo de regreso a Colombia. Pero resulta difícil validar las horas en las que habría hecho todos esos recorridos. Otra versión extraoficial indicaba que Fabio regresó solo de España y que Liliana lo estaba esperando en Colombia. Una vez que se encontraron, se fueron al Valle del Cauca supuestamente para estar lejos de los rivales de la familia Vargas por sus actividades de narcotráfico. Lo que sí se sabe con certeza es que el 10 de enero de 2009, en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer baleados, torturados y amarrados de pies y manos. No tenían ninguna identificación y en la escena del crimen tampoco fueron hallados documentos que permitieran conocer sus nombres. Por esa razón, permanecieron en la morgue como no identificados. Sin embargo, con el apoyo de la División de la Policía Judicial, se logró determinar que las víctimas eran Liliana Andrea Lozano Garzón, de 30 años, y Fabio Vargas Vargas, de 47 años. Algunas versiones apuntaron a que el cadáver de Fabio fue identificado por su ex esposa, Diana Sánchez, y fue ella quien confirmó que existía un parentesco sanguíneo con Leonidas, pues hasta ese momento, Fabio también tenía la falsa identidad de empresario que le servía como fachada y con la cual había conocido a Liliana. Eso no fue confirmado ni desmentido por las autoridades, que mantuvieron bastante hermetismo frente a los hechos. El cuerpo de Fabio fue encontrado boca abajo, semi-desnudo, con las manos amarradas y tenía la cabeza cubierta con una bolsa plástica negra y una cinta. El hombre recibió varios impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza y uno en el pie izquierdo. Al parecer, habría sido torturado. Liliana estaba también semi-desnuda. Su cuerpo se encontró boca arriba, con las manos y los pies amarrados y registraba una herida abierta en la cabeza. Un hilo de sangre se notaba en uno de sus oídos, al parecer, producto de la asfixia mecánica a la que fue sometida. Se dio a conocer que Liliana estaba en Baby Doll y Fabio en calzoncillos. Las autoridades presumieron en ese momento que los hombres que les dieron muerte pretendían que Fabio revelara la ubicación de una caleta o escondite de dinero de su hermano fallecido. Para hacer que hablara, torturaron y violaron a Liliana frente a él porque pensaban que Fabio intentaría liberarla del martirio confesando dónde estaba el dinero. Eso no ocurrió. Nelson Aceros, comandante de la policía del departamento del Valle del Cauca, en una entrevista que le concedió al noticiero colombiano RCN, aseguró que los móviles del crimen aún eran materia de investigación, pero podría tratarse de una venganza entre narcotraficantes. Así lo reflejaron también los medios informativos de España que entrevistaron a funcionarios policiales de ese país que estaban a cargo de investigar el asesinato de Leonidas ocurrido en Madrid. Esos investigadores obviamente fueron notificados del posterior crimen de su hermano en Colombia. Para ellos fue fácil concluir que, con tan pocas horas de diferencia entre los asesinatos de los hermanos Vargas, el caso tenía todas las características de un ajuste de cuentas entre organizaciones de narcotraficantes que se disputaban el control del negocio. Se dio a conocer que en su vida de casi 30 años en el oscuro negocio de la droga, ya que antes era un simple carnicero de pueblo, Leonidas tuvo muchos enemigos en el mundo de Lampa. Cuando saldó sus cuentas con la justicia colombiana, se estableció con su familia en España y gozó de unos años de libertad hasta que un pistolero entró al hospital donde estaba y le descargó encima los proyectiles de su arma con silenciador. La policía sospechaba que el hombre actuó como intermediario de dos capos, Daniel, el loco, Barrera, y Pedro Guerrero, cuchillo, para introducir droga en España hasta que fue detenido en 2006 con un pasaporte falso y un alijo de droga. El capo de la droga estaba esperando ser juzgado en julio de 2009. Los efectivos se preguntaron si los viejos socios de Leonidas temieron que hablara más de la cuenta y debido a eso acabaron con su vida. Sin embargo, también surgió otra posible hipótesis no vinculada con una guerra entre narcos. Se pensó que podía ser un episodio más del fuerte conflicto que libraban sectores de los narcos desde hacía años con los dueños del negocio de la extracción de esmeraldas colombianas consideradas las más bellas del mundo. Lo cierto fue que, sin tener nada que ver con el tráfico de drogas y ese oscuro mundo, Liliana terminó pagando con su vida por el hecho de elegir al hombre inapropiado. La realidad para la familia de Liliana y los caqueteños que la conocieron desde pequeña era que su admiración por la joven y bella actriz no tenía nada que ver con el dinero de su pareja, sino con su determinación para salir adelante y su deseo de ayudar que siempre la llevó a hacer todo lo que pudo por la familia. Dora habló con los medios de comunicación que intentaban cubrir cada aspecto de la trágica noticia del fallecimiento de su hija. En varias ocasiones dijo que Liliana era una chica buena que quizá no estaba con la persona con la que debía. Sin embargo, aseguró que su hija había alcanzado el reconocimiento y la admiración de muchos por su trabajo como actriz y que lo había logrado porque trabajó para cumplir su sueño. Al ser cuestionada sobre la relación entre Fabio y Liliana, Dora respondió que la pareja tenía una relación estable y muy bonita. Aclaró que en su núcleo familiar nunca supieron que Fabio tuviera enemigos o que hubiera amenazas en su contra, ya que Liliana nunca comentó de situaciones extrañas. Insistió en que, al fin y al cabo, ella no estaba involucrada en las actividades de su novio. Respecto a los temas concernientes a la familia, Dora indicó que para ellos él solamente era una persona de buenos sentimientos que sentía amor por su hija. Pese a sus prudentes declaraciones para no echar más leña al fuego con el tema del narcotráfico y de Fabio, Dora dio un paso más y ofreció un consejo para los jóvenes, a quienes sugirió que siempre se fijen en quién los rodea. Para ella, las personas deben ser más perspicaces y no involucrarse con gente que tenga anexos con actividades ilegales. Sin embargo, indicó que según su experiencia, a todo joven le llega un momento en la vida en el cual debe asumir las responsabilidades de sus actos pese a la opinión de los padres. El llanto y la tristeza estuvieron presentes durante el sepelio de Liliana. Uno de los más afectados fue su hermano menor, José Luis Carlos Lozano, con quien ella convivió en la ciudad de Bogotá durante su último año de vida. Durante la Eucaristía, el sacerdote Miguel Barón exaltó la vida de Liliana y sostuvo que ella fue una mujer llena de amor por todas las personas, con mucho optimismo para realizar sus trabajos y demás actividades. El sepelio de Liliana fue una oportunidad propicia para que instituciones y personas dieran testimonio acerca de la labor cultural de la joven actriz y su deseo de apoyar las buenas iniciativas. El secretario de Cultura del departamento, Douglas Romero, expidió un decreto en el que exaltó la vida y obra de la exreina del bambuco. De igual forma, la alcaldesa del Paujil, Ludivia Hernández Calderón, destacó la gestión cultural de la mujer, siempre dedicada a enaltecer las fiestas del bambuco y ayudando a algunas niñas para el reinado. Era una de las personas que le daba mucha alegría al municipio. El cuerpo sin vida de Liliana fue trasladado al cementerio Jardines El Paraíso, donde se le dio cristiana sepultura. Desde el día de su asesinato, la familia hizo gala de fortaleza para soportar las preguntas incómodas y los señalamientos acerca del vínculo entre Liliana y Fabio. No obstante, con el paso de los años, los Lozano dejaron de estar en la mira de los medios de comunicación y recuperaron su existencia como unos ciudadanos comunes. De hecho, en la actualidad no hay registros acerca de ninguna noticia en la que aparezcan los allegados a Liliana. Su crimen, como tantos otros que ocurren en Colombia vinculados con el narcotráfico, quedó sin resolver, pues no hubo testigos y los asesinos se encargaron de no dejar pistas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Chau.